familia bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy pepe ramírez y el día de hoy les traigo una excelente noticia que hace que se me ponga la piel chinita y es que ya se llegó el día y el presidente andrés manuel lópez orador se encuentra viajando a washington para sostener la reunión con el presidente de los estados unidos donald trump esta es la primera vez que nuestro presidente andrés manuel lópez obrador sale de gira desde que tomó posesión como presidente de la república pero lo que nadie se esperaba familia es lo que está sucediendo en estos momentos en eeuu y es que verdaderamente se convirtió en una fiesta en una pachanga porque nuestros con nacionales nuestros paisanos salieron a la calle a demostrarle el cariño y el amor que le tienen al presidente andrés manuel lópez obrador de hecho ya se están generando carávanas en diferentes estados de nuestro país vecino algo nunca antes visto familia y este es el último clavo al ataúd de estos boas y fifís que les hubiera encantado que la gira del presidente fuera un completo caos pero desde hoy ya vamos caminando con el pie derecho pero qué es lo que está pasando en los estados unidos pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la información si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal que le des clic a la campanita pero sobre todo que compartas este vídeo para que más ciudadanos estén informados y ahora sí pasemos a la información y es que familia ya se llegó el día y el presidente andrés manuel lópez obrador se encuentra viajando en estos momentos a washington para sostener esta reunión con donald trump de hecho todos los ojos del mundo familia están postrados en esta reunión que es la más importante del año porque pues éste marcará un antes y un después en la relación bilateral entre méxico y estados unidos aquí en su canal del charro en vivo ya les habíamos platicado que nuestros paisanos nuestros con nacionales estaban festejando desde el momento en que se dio a conocer que el presidente si viajaría a los estados unidos y aquí tenemos el vídeo de unos paisanos festejando con todo y mariachi y es que familia verdaderamente da orgullo que nuestro presidente viaje a los estados unidos algo nunca antes visto porque si hubiera sido con enrique peña nieto hasta con patadas y con jitomatazos lo hubieran recibido veamos el vídeo es el hombre que nos ha salvado de una catástrofe que venía haciendo el prián pero ahorita pues es otra historia el pueblo pues si está feliz feliz con el presidente andrés manuel lópez obrador bueno miren y es que familia esta es la verdadera razón por la que los boas y los fifís están tan enchilados tan en canijas y es que familia esta es la verdadera razón por la que los boas y los fifís están tan enchilados tan en canijas y es que le tienen coraje y envidia al presidente andrés manuel lópez obrador por ello ellos estaban buscando que se cancelara este viaje sin embargo les salió el tiro por la culata aquí tenemos en la imagen el momento en que el presidente andrés manuel lópez obrador sale del palacio nacional para trasladarse al aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y como vemos lo hace en su clásico yeta veamos lo que dice el comentario aquí es cuando me doy cuenta que vale la pena apoyar a este gobierno hablo gobierna también que lo único que les queda es criticarlo por un yeta y es que los fifís y estos boas de nueva cuenta están denostando este viaje del presidente porque viajó se trasladó al aeropuerto arriba de su yeta cosas sin sentido y tontos que al final nos demuestran que es una oposición moralmente derrotada aquí tenemos en la imagen familia el momento en el que el presidente andrés manuel lópez obrador sube al avión en el que se trasladará a washington y démonos cuenta como los mismos pasajeros lo reciben lo quieren fotografiar le quieren sacar vídeo le desean el mejor de los éxitos cosa que nunca antes habíamos visto veamos el vídeo buen viaje presidente muy buena suerte en eeuu saludo señor por ahí nos estamos viendo presidente uno no viaja con usted lo queremos mucho todos los guanajuatenses un saludo para la raza ya con todos los que trabajamos duro un saludo para los paisanos un saludote uno no muchas gracias presidente el mejor presidente de méxico permiso y es que familia eso es lo que les comentaba cosa muy distinta y que verdaderamente nos demuestra el cariño que le tiene la sociedad al presidente andrés manuel lópez obrador y aquí tenemos más vídeos porque así como les comenté pues se volvió una fiesta dentro del avión todos queriendo sacar la mejor imagen del presidente y es que está rompiendo todos los paradigmas de los viajes o de las visitas oficiales que realizaban los presidentes anteriores hoy verdaderamente se está haciendo con austeridad pensando en el bienestar de las y los mexicanos veamos el vídeo ustedes juzguen familia y el presidente no solamente está viajando solo sino que lo hace acompañado de toda la comitiva y se encuentra graciela márquez quien es la secretaria de economía y a un costado se encuentra el canciller marcelo ebrard veamos otro vídeo y es que familia así como les comenté al principio a mí verdaderamente se me enchina la piel porque esto demuestra que las cosas ya están cambiando en nuestro país y al principio del vídeo les había dicho que en estos momentos en eeuu se convirtió en una completa fiesta en una verbena popular y se están realizando caravanas para pues festejar esta visita que realizará el presidente andrés manuel lópez orador está la que vamos a observar se realizó en nueva york y y y ¡Es un honor, estar con Obrador! 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 ¿Quién nos va a llevar? ¡No te esperamos, no te esperamos! ¡Es un honor estar con Obrador! 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 ¡Es un honor estar con Obrador!